¿Qué tal? Soy Ernesto Anaya y quiero invitarte a mi concierto streaming de Día de Muertos de Calacas, Sones, Muertos y Tradiciones, el próximo lunes 2 de noviembre a las 20 horas. Canciones tradicionales y de Chava Flores, Sones, Calaveras, imágenes oaxaqueñas de Lourdes Almeida y ocho músicos en escena. Boleto de acceso por Boletópolis o si son usuarios de Android y Huawei por IOIOMX. 2 de noviembre, ahí nos vemos.